Con la participación de los ayuntamientos, la Sierra Norte de Puebla está generando mejores condiciones de vida para sus habitantes. Con infraestructura de servicios básicos, salud y educación, destacó el gobernador Rafael Moreno Valle, tras asistir a los informes de labores de los presidentes municipales de Huautzinango y Jicotepec de Juárez, donde hizo un llamado a recuperar la confianza ciudadana, entregando resultados concretos. En Huautzinango, el mandatario reconoció el compromiso del alcalde Gabriel Álvaro por garantizar un piso mínimo de bienestar social en las comunidades, pero también por impulsar la transparencia como un eje rector de las acciones municipales, porque hoy los ciudadanos han dejado de creer en las instituciones y los políticos, por eso debemos responderles con hechos, trabajando juntos los niveles de gobierno, independientemente de diferencias ideológicas, señaló. He permitido que las diferencias ideológicas o partidarias se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de nuestro Estado. Se ven acciones y sobre todo se ve una visión de construir un municipio diferente y mejor. A mí me da gusto que tenga como prioridad la transparencia, porque hoy los ciudadanos han dejado de creer en la política, muchos han dejado de creer en las instituciones y en los políticos. Y para que vuelvan a creer tenemos que entregarles resultados, tenemos que entregarles cuentas y en este sentido me parece que la única manera de lograrlo es trabajando juntos, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales. El gobernador y el alcalde destacaron la colaboración en programas federales, logrando construir más de 600 techos dignos, 950 recámaras adicionales y 700 estufas ahorradoras de leña, lo que representó una inversión superior a los 62 millones de pesos para mejorar la vivienda de casi 3.000 familias en Huachinango. Ante miles de huachinanguenses e invitados especiales como el presidente del Congreso local, Carlos Martínez Amador, y el secretario de Transportes, Bernardo Huerta, el presidente municipal detalló las acciones realizadas durante su primer año de gobierno, con un total de 412 millones de pesos ejecutados en obras y programas para 100.000 habitantes de la región. Tan solo en seguridad, dijo, se invirtieron cerca de 40 millones de pesos para la construcción de la Casa de Justicia, donde ya se implementa el nuevo sistema penal acusatorio, que entre las características incluye la aplicación de juicios orales para garantizar procesos más rápidos. Además, a través de los programas estatales peso a peso, se rehabilitaron y construyeron espacios de salud, como la posada de atención a mujeres embarazadas en el hospital regional, mientras que en educación se construyó el Centro de Educación a Distancia, ofrece a los jóvenes serranos la posibilidad de estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma forma, en Jicotepec, Moreno Valle afirmó que este 2015 se concretará proyectos importantes como la inauguración del cuartel militar, el nuevo hospital, la tercera etapa de la carretera San Pedro-Ixtla y se comenzará con la construcción de un centro integral de servicio, en presencia de cientos de habitantes que le expresaron su agradecimiento por las obras realizadas en esta región de la Sierra Norte. Moreno Valle expresó que los proyectos de alto impacto que se han ejecutado en Jicotepec de Juárez, como la construcción de los puentes Los Piñales, Santa Rita y El Tepetate, entre otras, son muestra del trabajo coordinado. Además, subrayó el reconocimiento de Pueblo Mágico. El presidente municipal, Juan Carlos Valderrábano, señaló que el mandatario estatal es un gran aliado de su administración al trabajar de manera coordinada para transformar a Jicotepec, no solo la cabecera municipal, sino también las localidades más alejadas. Quien desde su campaña empeñó su palabra para poder transformar nuestro estado, esa gran atención que ha tenido registros de nacimiento. Debo citar resultados. Consciente de esto. Agradeció el respaldo invaluable de Moreno Valle. Hoy al ver nuestro municipio y nuestro estado, tenemos claro que contamos con un líder, un hombre con visión y vocación de servicio, comprometido con las grandes transformaciones y cambios que demanda la sociedad actual, expresó. Finalmente, Moreno Valle reiteró que el municipio cuenta con el respaldo de su gobierno para impulsar proyectos turísticos y aprovechar los beneficios de la carretera México-Tuxpan, concluida el año pasado, a fin de generar opciones de empleo y desarrollo a la región.